La European Platform for Rehabilitation, EPR, ha celebrado los pasados 28 y 29 de mayo en Valencia la XXII Conferencia Anual destinada a acercar las necesidades de las empresas y las organizaciones proveedoras de servicios a personas con discapacidad. Con el título genérico de Acortando la distancia, servicios para personas con discapacidad atendiendo a las necesidades del mercado laboral, se dieron cita en Valencia cerca de 130 profesionales y expertos procedentes de 18 países europeos. Con el apoyo de Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, la conferencia fue inaugurada por Fernando Díaz, Secretario Autonómico de Economía y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Abárguez, Director de Recursos Humanos de Fort España, Jean-Paul Eser, Presidente de EPR y Teresa Palay, Secretaria General de Fundación ONCE. Jean-Paul Eser explicó el objetivo principal de esta reunión. Porque de la crisis económica, las organizaciones, las grandes organizaciones pueden tener problemas con las finanzas o con las organizaciones, etc., o con los desarrollos de marketing y los mercados. ¿Y todavía están comprometidos a recrutar a personas con discapacidad? Así que esa es la pregunta y esa es la razón por la que queremos identificar el rato entre lo que los empleados quieren y lo que nosotros como servidores podemos proporcionar a los empleados. Para Teresa Palay, la apertura de las puertas europeas a Fundación ONCE es fundamental. Para la Fundación ONCE, en primer lugar, es un honor ser anfitriones de esta conferencia anual que organiza la EPR y desde luego el formar parte de la misma desde ya hace unos cuantos años, desde el año 2000, pues para nosotros significa tener la oportunidad de aunar esfuerzos con otras entidades que tienen la misma misión que nosotros en otros países y, por tanto, pues el poder sumar esfuerzos para impulsar la creación de puestos de trabajo y oportunidades para las personas con discapacidad. En la primera jornada se desarrollaron cinco talleres destinados a mostrar a los participantes las principales dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad para acceder a un empleo y la posibilidad que tienen los empresarios de tenderles un puente a través de la ética y la responsabilidad social. Los talleres trataron sobre habilidades relativas a la gestión de la trayectoria profesional, ética en la gestión, economía colaborativa como palanca para la inspiración y la innovación en la provisión de servicios, recuperación de la salud mental mediante el trabajo y desarrollo de controles de calidad sostenibles en educación y formación profesional, DESCUAL. En la jornada de clausura, el EPR entregó su premio a la Innovación 2015 que recayó en la organización irlandesa Rehab Care por el proyecto Dundalk Football Supporters Club, una iniciativa que trabaja por la integración de las personas con discapacidad en la comunidad local para la mejora de su desarrollo personal y hacia una vida independiente. Los miembros de este club viajan en autobús para animar al equipo de Dundalk por toda Irlanda. Acto seguido, Sabina Lobato, directora de formación, empleo, proyectos y convenios de Fundación 11, cerró la conferencia destacando la importancia de la misma en el contexto laboral. Hemos tenido aquí en la conferencia representantes de 18 países y realmente ha sido una experiencia estupenda. La temática de esta conferencia se ha centrado en identificar el gap con la distancia y cómo poder cubrir esa falta de ajuste entre las expectativas de los empresarios y la prestación de servicios que hacemos las organizaciones como FSC Inserta de la Fundación 11 y todas las organizaciones que pertenecen a EPR. Y las valoraciones son muy positivas.